Hola a todos, ¿cómo tal? Soy la maestra Chenin. Hoy vamos a seguir con la clase de chanquen, una nueva combinación. Ahora mismo vamos a conocerla. Primero les muestro una vez completa. Kaibu bao chan, cha cha, ronbi, ti chi, pu pu chan cha, gong bu, tan tuy tuy cha, gong bu chan, ma gu chan, guarda, gong bu jia zha chan. Bien, como ustedes vieron, son los movimientos muy básicos, muy simples de chanquen, pero contiene muchas técnicas, muchos detalles, mucha calidad requiere. Ahora vamos a aprenderla paso a paso, subiendo los puños hasta la cintura, mientras abro las piernas ancho de mi cadera, mirando hacia izquierdo. voy a hacer ambas direcciones mientras voy a hacer bajo las manos izquierdas para rockear mientras levanto el ruizhan izquierda bien, ahora bajo bien, ahora subiendo convirtiendo en gongbu ahora voy a entrar al puño realizo vuelvo para atrás pasando en frente convirtiendo la palma haciendo el chungquen hacia abajo cuando realiza esta combinación tiene que hacer bien cada ejercicio por ejemplo, desde el comienzo hacemos los ejercicios del bengbi habíamos explicado en los videos anteriores como sería este ejercicio que sea bien estirado brazos dibujando el círculo vertical después cuando convierte el cha zhang aquí hay un bloqueo como si te vuelvas aquí hay un puño voy a bloquear y después cuando hago cha zhang es sobre la otra palma clavando hacia el cuello de oponente entonces voy a hacer giro clavando cha zhang es un poquito alto del hombro mientras levantan rovilla al pecho si? ahí después cuando bajo pupu no se olviden cuando de jishi a pupu no se caen directamente así sino tiene que bajar desde jishi abajo después voy a hacer pupu que vas a atacar desde aquí para allá la persona donde es de esa zona entonces sería jishi pupu bien después cuando me levanto no se levanta directamente así sino de ahí voy a convirtiendo en kung ku primero después realizo el tan tue no se olviden tan tue mientras palma embujo el codo atrás también con fuerza y tiene que generar paralelo por las piernas después voy a extraer mientras caigo kung ku chung chuan aquí tienes tres puños tres chung chuan estos ejercicios también aparecen en la famosa forma básica 32 de san lu esa línea entonces hay muchos que realizan así no hay que hacer bien paso a paso puño por puño o sea después de patada tan hué caigo chung chuan chung chuan y ahí voy abajo también cuando realizamos el bloqueo de la palma usen la cintura o sea no es puño puño mi cintura se queda ahí quieta solo mano hago esto sino que voy a dirigir con la cintura ahí tienen más facilidad de la velocidad entonces sería un dos cintura palma y puño y por último es muy importante y fundamental es nuestra mirada yenshen en otro video había dicho que practicar artes marciales practicar un shu kung fu requieren shou yen shen fa pu shou mano yen ojo miradas shen fa método del cuerpo o la cintura pu posturas pasos bueno esos contenidos si pueden lograr te felicitamos que está haciendo muy bien esta disciplina hacemos la última vez más juntos recuerden calidad energía y espíritu jing qi shen junto con todos los recién hablamos de la claridad de los movimientos las fuerzas de los movimientos y nuestras miradas shou yen shen fa pu ahí empezamos bueno hoy hasta aquí espero que lo hayan aprendido esta nueva combinación de chan shen hasta la próxima buen fin de semana para todos saludos chan shen chan 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 Gracias por ver el video.